En 2017 acepté la invitación de participar en el proyecto Primera Ocupación Experimento sobre Creatividad y Violencia, lo que me llevó a impartir durante varios meses un taller de corte didáctico a cuatro mujeres de diferentes edades que habían sufrido violencia sexual y se hacían llamar mariposas. A veces pintábamos, otras teníamos o leíamos textos que nos interesaban o nos llamaban la atención. Por tal motivo Leticia Arroyo, que en ese momento era mi profesora en la Academia de San Carlos, me recomendó revisar Presencia Maya, libro del antropólogo Walter F. Morris, así como su investigación sobre las mariposas en la iconografía de los textiles mayas, principalmente la que abordan los huipiles ceremoniales que son realizados por tejedoras en los saltos de Chiapas. Aún recuerdo mi fascinación por este nuevo mundo de brocados y signos, del cual no me había percatado antes. Las mariposas compartieron mi entusiasmo y el 24 de noviembre de 2007, en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, presentamos un performance en la Alameda Central de la Ciudad de México. So in 2007, I accepted the invitation to participate in the first Occupation Experiment on Creativity and Violence Project, which led me to give, over the course of several months, a didactic workshop to four women of different ages who had suffered sexual violence and called themselves butterflies. Sometimes we painted, sometimes we died, or read texts that interest us or caught our attention. For this reason Leticia Arroyo, who at that time was my teacher at the Academy of San Carlos, recommended I read the book Living Maya by anthropologist Walter F. Morris and his research on butterflies in Mayan textiles iconography, mainly the one that dealt with the ceremonial repiles that are made by weavers in Los Altos de Chiapas. I still remember my fascination with this new world of brocades and signs. The butterflies shared my enthusiasm and on November 24, 2007, on the International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls, we presented a performance at the Alameda Central in Mexico City. Después de esta experiencia, en 2008, viajé a Chiapas con la intención de conocer y trabajar con las realizadoras de tan sorprendentes piezas textiles que me habían cimbrado. En particular, me interesaba contactar a las tejedoras de la comunidad de Magdalenas por considerar su whip-in ceremonial el más elaborado por la cantidad de iconografía tejida. Mi idea era realizar una pieza en conjunto, utilizando técnicas ancestrales como el hilado a mano y el teñido con plantas, con el propósito de cerqueárselo a la Virgen de la localidad, como lo hacen cada año en su fiesta principal. After this experience, en 2008, I traveled to Chiapas with the intention of getting to know and working with the makers of such amazing textile pieces. In particular, I was interested in contacting the weavers of the community Magdalenas, considering the ceremonial we built to be the most elaborate for its amount of woven iconography. My idea was to make a joint piece using ancestral techniques such as hand spinning and plant dyeing, with the purpose of giving it to the local Virgin, as they do every year on their main festivity day. Muy pronto me topé con la realidad, con lo que ahora llamo una idea romántica. Pretendía trabajar con comunidades que sólo conocía por medio de libros y documentales, y para las que era alguien totalmente ajeno. Por supuesto que de esa manera no logré contactar a ninguna tejedora de Magdalenas. Además, en la actualidad nadie elabora el hilo a mano, como yo idealicé, porque hace una década se dejó de plantar algodón en Chiapas, y ahora se compran madejas de hilo de algodón industrial teñidas con colorantes químicos. También averigüé que muy pocos artesanos realizaban el teñido con tintes naturales y su producción la reservaban para piezas de concurso. Durante esta estancia, otra revelación la obtuve tras hablar con gente que llevaba años trabajando y en contacto con las tejedoras. La comunidad jamás permitiría que un externo participara en la elaboración del huitil de la Virgen, y tenían razón, existen imposiciones producidas por comunidades cerradas donde las relaciones sociales son nulas con comunidades abiertas, principalmente en el ámbito religioso, y operan por medio de normas, criterios éticos y códigos culturales. Así que para integrarme a la comunidad se necesitaba ganar confianza, aceptación y respeto. Muy soon I was faced with reality. With what I now call a romantic idea, I had intended to work with communities that I only knew through books and documentaries, and for whom I was someone totally foreign. Of course, I failed to contact any weavers from Magdalenas. In addition, currently nobody makes a cotton thread by hand, as I had idealized, because a decade ago, they stopped planting cotton in Chiapas, and now they buy industrial cotton yarn dyed with chemicals. I also found out that very few artisans use natural dyes and reserve their production of natural dyes for contest pieces. During that stay, I had another discovery, after talking to people who had been, who have been working in contact with weavers for years. The community would never allow an outsider to participate in making their virgins we be, and they were right. There are impositions produced by closed communities, where social relations are nonexisting with open communities, mainly in the religious sphere, and which operate through norms, ethical criteria, and cultural codes. So to enter into the community, you need to gain trust, acceptance, and respect. Este panorama se convirtió en uno de los grandes retos a los que me enfrentado como artista, cuestionando en paralelo la forma en como realizo llevo a cabo mi práctica artística. A lo largo del proceso que he vivido, el tiempo se convirtió en un valor fundamental, tanto en mi trabajo como en mi aproximación a las comunidades. En los primeros años descubrí que no estaba preparado para confrontar la realidad social y cotidiana de las tejedoras. Tuve que superar una serie de perjuicios antes de encontrar la forma de integrar mi práctica artística al contexto actual de su lugar, de vida y necesidades. De esta manera, inicié un viaje de 10 años por varias comunidades en Chiapas para impartir talleres de tintes naturales. Este cultural landscape become one of the great challenges I face as an artist, calling into question the way in which I perform and carry out my artistic practice. Time became a fundamental value, both in my work as in my contact with the communities. In these early years, I discovered that I was not prepared to confront the social and everyday reality of the weavers. I had to overcome a series of prejudices before finding a way to integrate my artistic practice into the current context of their lifestyle needs. So in this way, I started a 10-year trip through several communities in Chiapas to teach natural dye workshops. En este periodo de tiempo, trabajé con la colección textil del Museo Nabolón para su rescate y exposición, y en 2018 consolidamos la relación con diferentes espacios a fin de difundir las piezas hechas de tintes naturales por medio de ciclos de conferencias y expoventas. En ese periodo de tiempo, trabajé con la colección textil del Museo Nabolón para rescatar y exhibir sus piezas. En 2018, hemos fortalecido la relación con diferentes espacios para ampliar el proyecto y las piezas hechas de pinturas naturales a través de ciclos de conferencias y ferias. En noviembre del año pasado, diez años después de mi primer viaje a Chiapas, recibí una llamada que me sorprendió y me llenó de alegría. La encargada de la parte de Chiapas de la Feria Maestros, Brigitte, me comunicó que el mayordomo seleccionado para los cargos religiosos de este 2019 en la comunidad de Magdalenas y por lo tanto designado para obsequiar el huipil ceremonial que usaría la Virgen de la localidad en las festividades de julio, quería ver la posibilidad de trabajar en conjunto conmigo. In November of last year, ten years after my first trip to Chiapas, I received a call that surprised me and filled me with joy. Brigitte, who is in charge of the selection of Chiapas artists in the Feria Maestros, informed me that the family, selected for the religious authorities to give away the ceremonial huipil that the Virgin of the Community of Magdalenas will use in the festivities of July, wanted to see the possibility of working together. These are the positions that we did in the museum. Okay. Tuve la oportunidad de conocer a don Diego Santis y su hijo Alberto Santis, quien tiene el cargo religioso. Ambos me expusieron la inconformidad que había surgido en los últimos años en la comunidad por los huipiles que se habían obsequiado a la Virgen, sobre todo por no usar los materiales, colores, diseños e iconografías tradicionales. Por lo tanto, querían que en las próximas fiestas se diera prioridad a lo tradicional en su elaboración. I had the opportunity to meet don Diego Santis and his son Alberto Santis, who both hold the religious position. Both explained to me the disagreement that had risen in recent years in the community because of the use of non-traditional materials, colors, design and iconography for the Virgin of the B. Me ofrecí con mucho gusto a conseguir y pagar la lana de borregó hilada a mano y teñirla. Me hubiera gustado enseñarles y teñir el material con ellos, pero la premura del tiempo para tejerlo hacía aún más complejo este reto, dada las dimensiones de la pieza. Por lo general, tejer un huipil ceremonial, ya sea para la venta comercial o para que lo porten las esposas de los mayordomos, implica aproximadamente un año. La tradición dicta que el huipil ceremonial de la Virgen sea grande y por tanto requiere de más tiempo para su elaboración. Por ello, decidí realizar el teñido en mi estudio en la Ciudad de México, comprometiéndome a que con el material teñido les haría llegar además el diseño y el algodón lo antes posible. Por lo general, decidí hacer el diseño en mi estudio en la Ciudad de México, y por lo general, decidí hacer el diseño en mi estudio en la Ciudad de México, y por lo general, decidí hacer el diseño en la Ciudad de México. La tradición de magdalenas de la colección textil de Nabolón, a la que tengo acceso. Aunque existen muchas diferencias entre los tres huipiles, respecto a la selección y distribución de los diseños en los brocados, hay tres elementos que lo unifican. El primero son los colores de la lana de borrego para los brocados, el segundo es la extensión del brocado en las mangas, y tres líneas que atraviesan el huipil de lado a lado. Cabe destacar que este último elemento ha desaparecido de los huipiles ceremoniales de magdalenas, y solo puede ser visto en las piezas más antiguas. Para hacer el diseño de la huipil, me refiero en las notas del antropólogo Walter F. Morris, en su simbolismo de una ceremonia de huipil de la comunidad maya de Magdalenas de Chiapas, que son el resultado de una investigación detallada de una ceremonia de huipil en 1955. To enrich it, I also compare two of the oldest pieces in the Naurong Museum Textile Collection. Although there are many differences between the three huipilis regarding the selection and distribution of the designs and the brocades, there are three elements that also unify them. The colors in the wall and the brocades, the extension of the brocade in the sleeves and the three lines that cross the huipil from side to side. It should be noted that this last element has disappeared from the ceremonial huipilis of Magdalenas and they can only be seen with all these pieces. Unfortunately, there is no information about the plants with which the three huipilis were painted, but thanks to my experience with the paint, I can assure you that they used the following tintes. Rojo, grana cochinilla o palo brasil. El rosa, segundo uso de grana o palo brasil. Amarillo, barba de león. Verde, mitre combinado con barba de león. Negro, lodo negro y hierba amarga. Y naranja, líquen. Para el huipil de la Virgen usé los mismos tintes seleccionados, seleccionando el palo brasil para el rojo y rosa a petición de las tejedoras que realizaron el trabajo, por considerar que se obtiene un tono más rojizo que con el de grana cochinilla. Unfortunately, there is no information on the plants with which the three huipilis referred to were dyed, but thanks to living there and my experience with dyeing, I can assure you that they use the following dyes. Red, cochinilla or brazil stick, that's the source of the red, pink, a second use of grana or brazil stick, yellow from lion beard, green wheatle combined with lion beard, black from black mud and bitter grass, and orange from lichen. For the huipil of the Virgin, I use the same dye, selecting the brazil stick for red and pink at the request of the two weavers who would perform the work, considering that a more reddish tone is obtained than with the cochinilla. Tuve la oportunidad de visitar a la familia para documentar el proceso de tejido. La esposa de Alberto, Juana Pérez Gómez y su hermana Patricia Jiménez Santis, ambas de 27 años, me platicaron entusiasmadas todas las experiencias que han tenido con el trabajo. Es la primera vez que tejen un huipil ceremonial, ya que solo habían hecho las blusas huipiles de uso cotidiano. Para llevarlo a cabo, cuentan con la supervisión de María, suegra y madre, respectivamente, quien es una gran tejedora de huipiles ceremoniales. Rosa está tejiendo el centro y Carmen las mangas. I had the opportunity to visit a family to document the weaving process. Alberto's wife, Juana Pérez Gómez, and her sister, Patricia Jiménez Santis, both 27 years old, talked to me enthusiastically about all their experiences with the job. It is the first time that they had woven a ceremonial huipil, since they had only made everyday huipil blouses. To carry it out, they have the supervision of María, mother-in-law and mother, respectively, who is a great weaver of ceremonial huipiles. Rosa is weaving the center and Carmen the sleeves. Independientemente de la fascinación que tengo por los huipiles de magdalenas, tengo que reconocer que esta pieza me sorprendió por su belleza y tamaño. Realmente es impresionante el encuentro con ellas y con la forma en que lo están tejiendo. Me siento muy afortunado de participar en este compromiso. Me entusiasma que esta propuesta haya venido de la comunidad y no de mi parte. Lo mismo que saber que la pieza no formará parte de una exhibición o una galería o museo. Sino que, en un año o dos, quedará cubierta por el nuevo huipil ofrecido y seguramente no la volveremos a ver. Sin embargo, aunque así suceda, siempre habrá algo mágico alrededor, ya que todos de alguna manera fuimos partícipes integrando compromiso, cariño, fe y práctica artística. Aparte de la fascinación que tengo por los huipiles de magdalenas, tengo que admitir que esta pieza me sorprendió por su belleza y tamaño. Fue muy impresionante verlo y la manera en que lo estaban escribiendo. Me siento muy afortunada de participar en este colaborativo engajamiento. Estoy emocionada de que la propuesta haya venido de la comunidad y no de mi, como saber que la pieza no será parte de una exhibición en una galería o museo. En el contrario, en un año, el huipil será cubierto por una nueva y no se verá de nuevo. Sin embargo, siempre habrá algo mágico alrededor de esto, ya que todos participamos en el huipil de la Virgen, afectación, fe, y práctica artística. Así que en la fiesta pasada que fue este julio pasado entregamos el huipil de la Virgen y ahorita les voy a poner algunas fotos. Así que en el julio pasado, les brindaron el huipil de la Virgen y aquí hay algunas fotos de ese evento. En el julio pasado, les brindaron el huipil de la Virgen en el julio pasado, les brindaron el huipil de la Virgen tres días antes de la festividad principal de la Virgen y ellos hicieron esta procesión para entregar el huipil, para dar el huipil, para dar el huipil a la Virgen. Y este es el día de la principal festividad cuando la Virgen está usando. El huipil, el huipil, el huipil. El huipil, el huipil. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es otro dibujo, otro dibujo. Debajo de este huipil hay más huipiles que van regalando a la Virgen, por eso se ve como gorda la Virgen, pero es porque está repleta de huipiles. Entonces cada año le quitan uno de abajo, lo guardan en un baúl y le ponen el huipil nuevo y al siguiente año el nuevo huipil va a tapar el que está abajo. Por eso es que solamente este año lo vamos a poder ver y el siguiente año jamás lo vamos a volver a ver. Debe de tener como unos 20, más o menos, y cada año le van quitando uno. Y que cada año, cada año, se van a ponerlo en un tronco, que probablemente no se puede ver de nuevo. Y eso es. Gracias. Gracias. Desde hace poco tiempo, en esta celebración, ¿cómo lo han estado durante esta sesión? ¿Puedes traerlo después? Bueno, desde hace poco tiempo, sí. Ahora es una combinación de... Es azteca, pero digo azteca, es de la región de allá, es Xoxil, pero es una combinación, era maya, maya, y es una combinación ahora con catolicismo. Pero bueno, también están mezcladas ya otras religiones ya, por ejemplo, el mayordomo que entregó, él es católico cristiano. Entonces ya se están... Al principio se dividieron las religiones, entonces los católicos hacían nada más estas procesiones. Y a los cristianos los hicieron a un lado. Pero ahora se han dado cuenta que es lo mismo, entonces ahora ya se unieron y ahora existe la religión católico cristiana. Así que la respuesta es que se han estado haciendo en 1500, y es una combinación de Mayan tradiciones y católicos tradiciones, y una combinación de los diferentes religiones, pero ahora hay una combinación de la combinación de religiones con el mayor que estaba involucrado en esta procesión. Y es protestante, y antes protestantes y católicos, eran diferentes ceremonias, pero ahora se realize que realmente tienen más en común, y están combinando, y así es ahora un nuevo mix de protestantes y católicos ceremonias. Sí. You mentioned with the reds, the red dyes, besides buchidia, there was another red dyes. Palo Brasil. Palo Brasil. It's like Brazil stick. It's like a cut of work. Ah, yeah, it's a bark. You used the bark of that tree. Is that the same tree that they use for the violin rolls, hairpin and buco? Probably, yeah. Creo que en Carranza sí los usan para eso, pero I'm not very sure about that. En Carranza lo usan, en Carranza que es a community in Chiapas, they use it for, para el fuego, para las cocinas. Ah, for the fires for their kitchen. Yes. Is it also a medicine? Probably, yes. Yes, yes, yes. There's Palo, Palo de Brasil, it's sold here in the leather markets. Yes. And as a medicine. Yes. But I've used it as a dye also. Yes. But it doesn't last well. It fades. And I've used it. Because we prepare the cotton or the wood before to dye it. With alum. And with alum. It's alum is acido tánico. Tánic acid. Tánic acid. And alum again. Yes. He's a professional. But you could ask. You use the alum, and then the tánic acid, and then the alum. Exactly. Yes. Yes. And it's a huge process, that long, and yes. Because you have to clean the cotton, for example. The cotton, you have to seal los apresos or almidón. Starch. Starch. Starch of the cotton. And you have to clean it very well, with hot water. And then you put it with alum. You clean it again. And then you put acid tánic. And you clean it again. And you have alum. And you clean it again. And if you don't do that exact process, the color is gone with the tánic. Yes. Both. Those yarns in the film theater were wool or cut on the table? We use wool for the embryo hand. The embroidery. Yes. It's wool. Yes. I have a question. I have a question. See? I'm interested in knowing how you finance this long process. And I see these different symbols up here. And I wonder if they helped you with your work. How did you do this out of your own pocket? Tánic today. It's a difficult question. No. I financized myself all the projects for 10 years. And now I'm receiving the scholarship for after 10 years of work. Yes. Yes. And I know I'm not alone. Yes. But I can't even read the others. What do they have to do with this? In the Faculty of Arts and Design, it's in Mexico City, the university, they lend me the rooms or the installities to do the line. And La Enseñanza is part of this one. La Enseñanza is part of Davalon. And then you see the next time I see him in Oaxaca, I'm starting to work with them in Oaxaca for the workshops of that. So you're continuing this work? Yes, of course. Yes. Thank you. And so are you continuing this out of your own pocket or are you seeking grants or help? I'm looking for grants and funds, yes, of course. Because at the beginning the project was very small. I can pay everything. But with the years, it's more and more expensive. And more and more groups are integrated. So now it's impossible for me to pay everything. So I'm looking for scholarships and everything. Are you working primarily in Chiapas or in different countries? Primarily I'm starting in Chiapas. And now I'm working in Oaxaca too. Only just two states. And that is too much. And that is too much, yes. So how do you feel the recipients of your help have benefited? I mean, I can see it in this one example, but how is it going to continue? You're not going to do the same with Gil every year. So what are you doing? How do you feel the benefits of your work? How do you feel the benefits of your work, but I think you haven't seen the talks in the previous years. I need to, bueno, hice dos charlas en los días pasados en donde platiqué un poco más acerca como de los talleres que doy en Chiapas y en Oaxaca. Y ha sido como mucho trabajo en los talleres. Y ahora están vendiendo muchísimo en tintes naturales y creo que eso les está dando una entrada económica muy grande. Porque, sí, yo estaba enseñando a que tiñeran, pero me llegó de repente decir, ok, está muy padre que están aprendiendo, pero lo tienen que vender para que continúen. Si no, no van a continuar con el teñido, ¿no? Entonces me di a la tarea de empezar a buscar espacios como esta feria y como otras ferias para que los puedan invitar y vean el beneficio de hacer tintes naturales. Están felices con los tintes naturales porque la gente que viene a estas ferias le da el valor. Y entonces cada vez hay más gente que quiere teñir, ¿no? El problema ahora es que ya no me doy yo abasto. Sí, bueno. Entonces, la traducción de eso es que Carlos gave dos lecturas en los próximos días de su trabajo en los workshops porque he trabajó con muchas diferentes comunidades en Chiapas y Oaxaca. Y uno de los beneficios es que están realmente able a vender a lote de las cosas, especialmente a un alto precio con los naturales, y eso eso definitivamente le da un beneficio económico. Y luego, también, él ha tenido esta experiencia de enseñar los tintes naturales y quería asegurar que este trabajo continúe, así que es muy importante que haya ferias como esta, donde puedan ver el beneficio que obtienen y el valor que está colocado en ese trabajo natural. Y algo bien importante que me gusta como aclarar es que yo no recibo absolutamente nada de beneficio de las ventas de las tejedoras. Lo que ellas hacen, lo que ellas tiñen, es dinero para ellas y yo no tengo nada que ver en la venta. Yo nada más les enseño a teñir y las acerco a las ferias, pero yo no recibo nada ni me interesa ni siquiera abrir una tienda ni no es lo que yo quiero. Y así, he wants to clarify that he doesn't receive any economic benefit from the works that the artisans he works with sell, so all of the benefits go to them economically, and he has no interest in opening a store or selling any of that, so that's kind of another important thing to highlight. I just want to make a comment. I'm a Peruvian person, and the regions of southern Peru have, I have seen a resurgence of going back to traditional colors, traditional designs to much higher quality type of meetings, which they already knew, but it wasn't being passed to the younger generations, and that has, little by little, through the efforts of people like you, one at a time, it's amazing how one person can achieve that much, you know, and change things that way. And I think not only has improved the quality of the community, but it has given their community a sense of pride, and a sense of community, and a sense of we can do good quality work, you know, and it's, I think, it's very important for indigenous populations to complete all that. And I think that's a very incredible, important work. Thank you. Thank you. Sí, de hecho, por eso inicié las pláticas y las conferencias en los museos. Aquí pueden ver como todas las conferencias que hemos ido en las ferias, y por supuesto que a las tejedoras les costó trabajo sentarse frente a un micrófono y hablar, les cuesta mucho trabajo, a mí me cuesta. Pero poco a poco se han dado cuenta que cuando lo hacen y hablan de su trabajo, y gente como ustedes escuchan, todo lo que cuesta hacer una pieza, por supuesto que hay otro valor, y ya no regatean, sino que la gente paga. Y eso las empodera a ellas, como tejedoras, se sienten orgullosas. So, yeah, the one thing that's actually one of the reasons why Carlos started to do these conferences in ferias and museums, in the last two days he was actually with the artisans. I'm not an artist, I'm just helping with the English, but he found that when the artisans sit in front of an audience, of course it's very difficult, it's difficult for Carlos as well, but when they have the experience of speaking in front of an audience, it really empowers them in a way, and so that's kind of one of the benefits also of speaking about this in public. Any other questions? Yeah, it seems to be, ah, one more. What is the average aficionado? With money, with a lot of money. I mean, I'm just kidding. Bueno, just kidding. Is this like an annual, like, a conference in terms of somebody who's got an expert in Chiapas who assist this group to visit in terms of, you know, becoming more knowledgeable in this area? Is there help because I'm a visitor? Yes, there's something they can do to win. Conferencias? Yes. Everything helps. Everything helps. But in Chiapas, in the museum, there are conferences annuals? There are talleres. There are talleres. No, not too much. We are going to have a feria next year. It's going to be the last week of March. And we are going to have a workshop with Natural Dive. We are going to have an expo-venta. And we are going to have a conference. So if you can go, it means everything for the weavers. Yes. In San Cristobal de las Casas. It's going to be the last week of March. One more thing about this land. Los amigos del Arte Popular is born in the U.S. organization that people do a lot of Mexican folk art. And we have an online page. And with the money that we earn by membership, which is very inexpensive, we use to give grants to artisans. And if anyone wanted to support his work, and I don't know if you even applied for a grant for Los Amigos. They give the rest to us for the next year. Thank you. Thank you very much. So if anyone wanted to help you, we have to go online to L-A-D-A-P dot org, L-A-D-A-P dot org, and there's just a button where you can donate. And you can send an email and say, I want my money to go here, or whatever. So in the last, I don't remember how many years, a few years, we've given $220,000 in the grants. We're the gold sponsor for the city. In fact, so we would love for everyone to join and help us support the people who are working. Thank you. Thank you very much. And if you buy pieces of the weaver that are here, it's a lot of help too, because she's going to continue doing it. And that's the location of the artisans Carlos is working with. It's on the other side of the pool, kind of in that. All the weavers from Chiapas in Texthal, they are working in the project. All of them do Chiapas. Gracias, Auxedo. Thank you.